Voy a comer la mitad. Voy a comer la mitad. ¿Trató el nuevo? Trató el nuevo. Era difícil de hacer. Era difícil de hacer. Habrá una fiesta. Habrá una fiesta. Se va a hacer. Se va a hacer. ¿Le parece correcto? ¿Le parece correcto? Vimos los efectos. Vimos los efectos. Comenzará en unos pocos minutos. Comenzará en unos pocos minutos. ¿Quién lo controla? Decidimos visitarte. Se parece a la mía. Funcionó muy bien para mí. Toda mi ropa está sucia. Toda mi ropa está sucia. ¿Qué tan bueno es el negocio? Muchas personas fueron. ¿Te gusta mi nueva camisa? Acabo de terminar. Acabo de terminar. Debería ser más formal. Debería ser más formal. Es legítimo. Es legítimo. ¿Cuál era su propicción? ¿Cuál es su posición? Es muy regulado. Es muy regulado. Haré más para ganar. Haré más para ganar. ¿Ha experimentado con esto? ¿Ha experimentado con esto? Trabajamos en esta área. Trabajamos en esta área. Es un viaje de negocios. Es un viaje de negocios. ¿Todavía puedo calificar? ¿Todavía puedo calificar? Parece difícil de hacer. Parece difícil de hacer. Me gusta tu personalidad. Me gusta tu personalidad. Tiene unas largas. Tiene uñas largas. Esto es lo que ocurrió ayer. Esto es lo que ocurrió ayer. Es difícil de seguir. Es difícil de seguir. Tiene buena seguridad. Tiene buena seguridad. Esa estrategia siempre funciona. Esta estrategia siempre funciona. He recibido una nueva. He recibido una nueva. Necesita más estabilidad. Necesita más estabilidad. Necesita más estabilidad. Podemos hacer lo imposible. Podemos hacer lo imposible. ¿Trabajas para esta compañía? Trabajas para esta compañía. Tiene fines útiles. Tiene fines útiles. ¿Quién financia esto? ¿Quién financia esto? Es sólo para esto. Es sólo para esto. El precio se redujo. El precio se redujo. ¿Puede ocurrir la próxima semana? ¿Puede ocurrir la próxima semana? Hubo mucha tensión allí. Hubo mucha tensión allí. ¿Podemos vernos mañana? Podemos vernos mañana. ¿Tiene una oficina allí? ¿Tiene una oficina allí? Córtalo por la mitad. Córtalo por la mitad. Nos encantaría ver. Nos encantaría ver. ¿Quién está en contra de esto? ¿Quién está en contra de esto? Lo hará fácil. Lo hará fácil. Dime si ves algo. Dime si ves algo. Hay problemas financieros. Hay problemas financieros. Esta es una manera nueva. Esta es una manera nueva. ¿Cómo podemos competir? ¿Cómo podemos competir? El medicamento funcione siempre. El medicamento funcione siempre. ¿Conoce alguna ventaja? ¿Conoce alguna ventaja? Lo hicimos la semana pasada. La hicimos la semana pasada. Está empezando pronto. Está empezando pronto. ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a elegir? ¿Puede ser más de la mitad? Puede ser más de la mitad. Tengo la experiencia. Tengo la experiencia. ¿Quieren sus cosas? ¿Quieren sus cosas? Comenzó inocentemente. Comenzó inocentemente. ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Esto simboliza algo? ¿Esto simboliza algo? Fue lo mismo ayer. Fue lo mismo ayer. ¿Me puedes dar la tuya? ¿Me puedes dar la tuya? Tengo su número ahora. Tengo su número ahora. Vamos a decorar la habitación. Vamos a decorar la habitación. Trabajo en un hospital. Trabajo en un hospital. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Viajo todo el tiempo. Viajo todo el tiempo. El es un doctor. Él es un doctor. Debe ser muy emocionante. Debe ser muy emocionante. Puede ser peligroso. Puede ser peligroso. No me gusta vivir solo. No me gusta vivir solo. Este es el edificio correcto. Este es el edificio correcto. Voy a pintar mi casa. Voy a pintar mi casa. Todos tienen miedo. Todos tienen miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo que firmar algo. Tengo que firmar algo. Me ayudará a pagarlo. Me ayudará a pagarlo. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz ahora? Tengo miedo de perderla. Tengo miedo de perderla. Tengo miedo de perderla. Vi por la ventana. Vi por la ventana. Esta película parece vieja. Esta película parece vieja. ¿Hizo algo para detenerlo? ¿Estaba confundido como usted? ¿Le debemos algo? Estoy hablando loco. Estoy hablando loco. Es imposible de ignorar. ¿Puede leer el diálogo? Necesitamos un plan para mañana. ¿Quién está enterrado aquí? ¿Quién está enterrado aquí? Debería haberme dicho. Debería haberme dicho. Creo que está en la basura. Creo que está en la basura. ¿Usted fue allí ayer? ¿Usted fue allí ayer? Pasé muchos años aquí. Pasé muchos años aquí. Es importante continuar. Es importante continuar. Perdí mi concentración. Perdí mi concentración. ¿Está en su bolso? ¿Está en su bolso? Nadie respondió. Nadie respondió. ¿Está en su bolso? 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 ¿Está en su bolso?